. 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 No, al contrario, vamos a San Antonio ¿Cuánto quiere por llevarme? Cinco dólares Esto vale doce ¿Qué te parece? De acuerdo, suba Vamos ¡Arre! ¿Por casualidad se ha metido en un lío, joven? Sí Lo he perdido todo en una mesa de póker Con un full de haches en la mano Frente a un contrario que tenía un trío de siete ¿Trío de siete? ¿No le gana el full? En ese caso no, eran tres siete y una pistola ¿Por qué no llamó al serio? Porque por desgracia jugaba contra el sheriff Una estrella de chapa en el pecho no convierte a uno en sheriff Y tampoco basta un uniforme para hacer a un soldado La guerra ha terminado ¿Continúa usted alguna personal? He entregado las armas Ahora voy a San Antonio a entregar este uniforme Las armas son objetos del diablo Instrumentos del odio que fomentan un nuevo odio El hombre juega desde niño con pistolas de madera Haciendo pum, pum, pum con la boca Bien dicho padre Cuanto mejor sería que también los adultos En vez de disparar contiendo pum, pum Con la boca La Biblia es la única arma que todos los hombres deberían utilizar Estamos sin armas No podemos defender ¿Por qué no prueban a hacer pum, pum con la boca? No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡El pastor está muerto! ¡Anda, venga! No... ¡Piedad! ¡Piedad! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias, amigo. Aunque por desgracia no ha servido para nada Lo buscaban a usted, le esperaban, ¿por qué? Por un dólar Un dólar especial con dos caras Hay tan por ahí otros dos dólares como ese El que consiga reunir los tres podrá hacerse dueño de un enorme tesoro Dólares de oro, todos los fondos del ejército confederado Escondidos para que no cayeran en las manos de los nordistas Otro dólar está, lo tiene Garland El sargento Garland En el puesto de cambio de caballos de Sonora Y el tercer dólar, ¿dónde? ¡Gracias! 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 Notado, eran cinco Esos de él ¿Y usted los ha matado a todos? Los bandidos mataron a los pasajeros y a los cocheros Yo los vengué ¿Solo? ¿Solo contra cinco? Tuve suerte Que alguien vaya a llamar a Jeremías Tú, Bill, registra los cadáveres y llévalo todo a la oficina Vamos, vamos, fuera No hay nada que ver ¡Fuera, fuera! Seguid con lo vuestro, venga Tienes mucha suerte, mucha suerte ¿Te gustaría conocer tu destino? ¿Me dejas ver tu mano? He vendido una silla por la vez Y todo lo que me queda lo destino al póker No me tendrás que dar nada Solo quiero echarle una ojeada ¿Sabes? El que consigue eliminar solo a cinco bandidos Es demasiado afortunado Lo he conseguido porque no sabían que estaba en la diligencia ¿Y vas por ahí siempre desarmado? Conseguiré comprarme un revólver La suerte está de tu parte Ve a jugar Un día te hará rico Despacio, despacio con esos Merecen más respeto Pero Jeremías, los muertos son todos iguales Es equivocado Entre esas personas hay nada menos que un pastor No querrás tratarlo como la carroña de un bandido Además, por los bandidos recibo tres dólares Y por los caballeros cinco También hay diferencias sociales entre los muertos Cuidado con el pastor ¡Sí, señor! ¿Quién ha disparado? ¿Quién ha disparado? No lo sé. Llamad a Xerix. ¿Quién ha disparado? Yo. Por suerte había comprado un revólver. Creo que está provocando demasiadas muertes, amigo mío. Quería matarme. Menos mal que no estaba dormido. Bueno, entre nosotros no está bien visto matar a una mujer. ¿Incluso a una mujer como esta? Escucharemos al juez. Queda detenido. Vamos. Ya ha pasado todo. Vuelvan a sus habitaciones. Vamos, señores, por favor. Eh, gringo. Gringo. Despierta, ¿no me oyes? ¿Hace mucho tiempo que estás aquí? Llevo como una hora más que tú. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Por qué te han detenido? Alguien quería dejarme frito y yo no estaba de acuerdo. Ya. Yo fui sorprendido robando un banco. Por esta parte del país es un delito terrible. Muy grande. Y para un ladrón mestizo, la cuerda es segura. ¿Entonces no ha servido para nada la victoria del norte? La verdad es que para nada, gringo. Pero tampoco para ti estarás cosas bien. No te hagas ilusiones. Ten valor, amigo. Si es cierto que estás tan cerca del nudo corredizo. Hermano, un antiguo proverbio español dice... Si no se puede arreglar, ¿por qué te preocupas? Y si se puede arreglar, ¿por qué te preocupas? ¿Y se puede arreglar? ¡No cago en la madre que te parió! ¡Te voy a matar, gringo! ¡Yo te mato, cabrón! ¡Sheriff! ¡Sheriff! ¡Sáqueme de aquí! ¡No puedo soportar los insultos de este gringo! ¡Cabrón! ¡Supio, suqueroso! ¡Te voy a matar, hijo de puta! ¡Te mato, sheriff! ¡Sheriff! ¡Sheriff! ¡Silencio! ¡Silencio, Rafa! ¡Qué ocurre! ¿A qué vienen estos? ¡No necesito ver a este maldito gringo! ¡Quiero cambiarme de celda! ¡Cierra el pico, hijo de sucia negra! ¡Mi madre era blanca y rubia como tú! Bueno, de acuerdo. Entonces quise decir hijo de puta blanca. ¡Te mataré, bandido! ¡Puerto! ¡Hasta nada de jaleo! ¡Te cambio de celda a condición de que te calles! ¡Te mato, cabrón! ¡Hasta el chico de tu ser! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 Venga, vagos, cargad la última. Venga. ¿Entonces qué? ¿Nada? Nada. Han desaparecido. Seguid buscando, los encontraremos. Vamos, cubrir todas las salidas del pueblo para que no puedan escapar. ¡Venga! ¡Venga, vagos! ¿Pero quién está aquí? ¡Rápido, llama al sheriff! ¡Jeremías! ¡Ven, corre! ¿Pero qué diablo sucede? ¿A quién ha sepultado hoy? Tenía que enterrar a diez cadáveres y a diez enterrado. Entonces, mira. Pero no es posible. Dios mío. Sin embargo, te juro que estos dos los he puesto bajo tierra hace dos horas. Ese ha sido el truco. Vamos, todos a los caballos. Al cementerio. Esto no había ocurrido nunca. En cincuenta años que llevo en este oficio, cuando he puesto un muerto en la caja, nunca se ha movido. No me digas que eso es un cigarro. Vente, amigo. Toma, pruébalo. ¿Qué? Sabes que no está mal. Un proverbio de mi país dice que no se debe dejar nunca al huésped insatisfecho. Eres un pequeño mago hondo. Has robado los mejores caballos que he visto en mi vida. Has cazado un conejo y lo has cocinado inmejorablemente. Y hasta un cigarro. Y un poquito de música. No. No, no. Puedo prescindir de la música. El sonido se escucha desde lejos y el sheriff nos sigue. No, amigo. Nadie nos sigue. Yo no estoy loco. Robar caballos es mi especialidad. Cuando se roban dos, se pueden robar cuatro, seis, ocho. He mandado una pareja por allí, otra por allá y otra por aquí. Que estarán dejando un montón de huellas. ¿Qué te parece, amigo? ¿Eh? Fenomenal. ¿A dónde vas? Gracias por haberme salvado de la cárcel. Gracias por el conejo, gracias por el cigarro, gracias por todo. Ya te lo he dicho, realmente eres un mago. ¿Nos vamos, amigo? No. Yo me voy solo. Y te juro que siento mucho separarme de ti. Pero viajando juntos llamaríamos la atención. Debemos tomar caminos distintos. Pero no puedes dejarme así, amigo. Adiós, fondo. Me alegrará verte de nuevo algún día. Adiós. ¿A qué parte vas? Hacia Sonora. ¡Pla! 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 ¿Es este el puesto de cambio de caballos de Sonora? Sí, pero no tengo bastantes para... Y tú eres el sargento Garland, ¿no? Sí, señor. ¡Ya! ¡Ya! Están todos muertos. Ya sabes lo que hay que hacer. ¡Habla, Jack! ¡Habla o te matarán! ¿Entonces, sargento? ¿Qué pasa? ¡Jack, amor mío! ¡Por favor, habla! ¡Tú cállate! ¡Contesta! ¡Habla, Jack! ¡Habla! Porque quieres que te maten. ¿Por qué no haces caso a tu mujer? Dime dónde has escondido el dólar y nos iremos. ¡Jack, amor mío! ¡Se lo diré yo! ¡Déjame decírselo! Es usted muy sensata, señora. Yo en su lugar no lo dudaría. ¿Qué haría con un marido con la cabeza partida en dos? ¡Venga! ¿Dónde está? ¡Tú no sabes nada! ¡Jack! Es un heroísmo inútil, sargento Garland. Mira, el mayor entregó los tres dólares a tres personas de su confianza. Uno al capitán Mortison, otro a ti, y el guardo el tercero. Pero Mortison no era muy honrado y quiso conseguir el tesoro reuniendo los tres dólares. Se asoció conmigo. Pero tampoco yo soy digno de confianza. He mandado que quiten el dólar al mayor. El de Mortison, que en paz descanse, está seguro en el banco de Radford. Y ahora no queda más que el tercero, el que tú tienes. ¡Ay, Jack! ¡Por amor de Dios! Allí, allí, en la chimenea del corral. ¡Maldita! ¿Por qué? ¿Por qué? No podía haberlo ocurrido así. No podía. ¡No es cierto! ¡Está aquí! ¡Lo he encontrado! ¡Aquí está! ¡Mira! ¡Perdona, Jack! ¡A caballo! ¡Perdona! ¡Ya! 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 ¡Gracias! 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 Los bandidos se presentaron de pronto Mataron a todos A mi marido, a mi hijo, a todos Torturaron al señor Lan Y después lo mataron también a él Y a su mujer Buscaban algo Que encontraron escondido En la chimenea del corral ¡Gracias! 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 Perdón, ¿y conoce a un tal Agustín Prieto? ¡Ja! ¡Ja! ¡Vamos, ánimo, Botafogo! ¡Ánimo, coraje! ¡Dale, dale! No tiene sangre en el cuerpo Toma, esto no es un gallo Es un capón ¿Es bonito su caballo? Sí, pero tengo que errarlo Vaya Valentín, es un buen herrero ¿Es de este pueblo? Sí, señor Entonces tendrá que conocer a Agustín Prieto Mi caballo necesita herraduras nuevas No sabe nada de un tipo llamado Agustín Prieto Es extraño Parece que ese nombre hace enmudecer a todos Mi marido ha enmudecido para siempre Precisamente a Agustín Prieto le arrancó la lengua Manténgase lejos, es peligroso Perdone Luego volveré a recoger mi caballo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. ¿Qué hay de beber? Tequila. Bueno, dame una tequila. Enseguida, señor. ¿Me invitas a una copa? Otra tequila. ¿Vienes de lejos? Sí, de muy lejos. Yo me llamo Juana. Yo me llamo Prieto. John Valentín Prieto. ¿Te llamas Prieto? Sí, ¿qué tiene de raro? Nada, porque eres un gringo. No pareces mexicano. Bueno, mi padrino era mexicano. ¿Eres pariente de Agustín Prieto? Sí. Sí, es mi hermano. He venido aquí para buscarlo. Ringo. Sabes, aquí estamos en América, pero nos consideramos mexicanos porque la frontera está a dos pasos. ¡Qué modales! Agustín Prieto no tenía hermanos. La señorita estaba hablando conmigo. ¡No! 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 Ahora me dirás por qué buscas a Agustín Prieto. Madre de Dios, ayúdanos. Hola, amigo. Gracias, es la segunda vez que me sacas de un apuro. Si al amigo nos socorres, tendrás siete años de horrores. Oye, ¿qué haces aquí? Voy hacia mi casa. Oye, ¿por qué no te vienes conmigo? La frontera está aquí a dos pasos y en México, en México no nos molestará nadie. No, debo quedarme aquí. Tengo un importante asunto que resolver. Entonces me quedo. Puedo serte útil. Si hacer de todo, ya lo sabes. No, no, hondo. Sigue tu camino. El que yo estoy siguiendo se hace cada día más peligroso. ¿Pero qué peligro? Tú sabes que soy un valiente. No es posible. Intenta comprenderme. Adiós. Adiós, amigo. Nos interrumpieron bastante bruscamente. Debes cuidarte de esa gente. Es pelitosa. ¿Por qué te interesas tanto por mí? Tal vez para que tú te intereses un poco por mí. Por lo menos ya tienes a alguien que se interesa por ti. Ah, sí, García. Está muy enamorado de mí. Y dice que le traiciono. Todos los enamorados rechazados lo dicen. También debes cuidarte de él. Es del oso malo. Creo que está al servicio del cóndor. Un hombre terrible, el cóndor, créeme. Se ha instalado con su banda en una antigua mina abandonada a una milla al norte. Continúa. ¿Qué más sabes? Es un loco sanguinario. Aunque vaya a misa todos los domingos y se dé golpes de pecho ante la Virgen del Pilar. Me pregunto, ¿qué hace una chica como tú en un sitio como este? ¿Y un hombre como tú? ¿Qué hace aquí? ¿Qué te parece? Cada uno está habituado a su revólver. ¿Ninguna noticia de esos cinco? Estarán aquí de un momento a otro. No te preocupes. Ya no me preocupo. Esos se han parado para celebrarlo en alguna parte. Cuando vuelvan les daré cien bastonazos en la cabeza. Después de cincuenta morirán. Y tú apalearás a los cadáveres. Al pueblo ha llegado un extranjero que busca a Agustín Prieto. Dice que es su hermano. ¿Cómo es? Pega duro. Coge unos hombres y ve a ver de qué se trata. Es un asunto que no me gusta. Espera. Es mejor que vaya contigo. Manuel, Pedro, Bill. Rápido, a los caballos. ¡Gracias! 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 ¿Falta mucho? Así que tú eres el hermano de Agustín Prieto. ¿Por qué quieres saberlo? Las preguntas las hago yo solo. ¿Qué cuentos son esos? Agustín Prieto no tiene hermanos. Es un bastardo. Se puede ser hermano también entre bastardos. Pero tú eres un gringo. Nuestra madre viajaba mucho. Eso tiene gracia. Oye, te he dicho ya que las preguntas las hago yo. Pero si las respuestas no me gustan, te reduzco un montón de sangre, huesos, vísceras y excrementos. Por la manera en que hablas, yo diría que tú eres el contor. Agustín trabajaba contigo, ¿no? ¿Por qué has dicho trabajaba? Alguien lo vio atravesado en la silla de un caballo. ¿A qué has venido? ¿A vengarlo? No. Él no me importa en absoluto. Pero últimamente me dijo por carta que le iba bastante bien. Y también necesito yo ganar dinero. Además, un par de sheriff están deseando echarme el guante. Agustín Prieto. No sabía escribir. En efecto, dictaba las cartas a los demás. Incluso una vez se vio obligado a matar a uno porque me escribió una cosa muy personal, secreta y privada. De acuerdo, amigo. No me has convencido del todo, pero me caes bien. Pero mira, para trabajar conmigo hay que dar al menos así. Contratado, hombre, contratado. Eh, ¿cuánto le debo? Ah, ya. ¿Qué ha pasado? El pobre quería matarme. ¿Sí? Quería atacarme por la espalda. Con esto. Legítima defensa. ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Bendígame, padre, porque he pecado No te daré una bendición sin una noticia que te agradará ¿Quién eres? No intentes saberlo, tú quieres algo que está en poder de un hombre Ese hombre se llama Alan Barton y se hace pasar por el hermano de Prieto Ha matado a cinco hombres y a verdadja la gitana y él tiene el dólar ¿Cómo lo sabes? ¿Quién eres? No intentes saberlo, tú quieres algo que está en poder de un hombre No intentes saberlo, tú quieres algo que está en poder de un hombre Yo soy católico Y antes de la comida doy gracias a Dios porque me la ha concedido ¿Haces el signo de la cruz incluso cuando matas? Matar forma parte de mi oficio Por lo demás, si mando al infierno una carroña tiene lo que se merece Y si son personas buenas, van antes al paraíso ¿Quieres decir que te sientes siempre con la conciencia tranquila? Oye amigo, ¿por qué no hablamos de otro tema? Hablemos por ejemplo de dólares Sí, los dólares me interesan Se trata solo de tres Pero son dólares especiales ¿Conoces la fábula de los tres dólares? Yo creo que sí De todos modos, sí Érase una vez un gran tesoro Digamos, dos millones de dólares Para apoderarse de él se necesitan los tres famosos dólares No uno, ni dos, sino los tres juntos En cada dólar está grabado un número de varias cifras La cifra más alta indica la localidad Basta con sustituir cada número por la letra correspondiente del alfabeto Uno, la A, el dos, la B, etcétera, etcétera Es interesante, ¿verdad? Sí, bastante La cifra más baja grabada en otro dólar indica el punto exacto del pueblo Mientras que la cifra, digamos la de en medio Que está en el tercer dólar Revela a cuántos pasos en dirección norte está escondido el tesoro Las fábulas me dan sueño No, espera No ha terminado Verás Se dice que el primer dólar lo tengo yo El segundo está seguro en un banco ¿Y el tercero? ¡Eh! ¿Dónde está el tercero? Esto la fábula no nos lo dice ¿Entonces? Entonces, escucha Tú has matado a cinco de mis hombres y has robado el dólar Podría quitártelo por la fuerza Pero quiero ser generoso Te ofrezco asociarte conmigo Tengo los otros dos Hay un problema Las sociedades se fundan en la confianza recíproca Y yo no te inspiro confianza, ¿eh? No, no mucha Y tienes razón Oye, ¿quieres que terminemos juntos esta fábula? Tú estás aquí para coger los otros dólares Te llamas Alan Barton Y eres el hermano de Agustín Prieto Como yo soy el obispo de Veracruz De acuerdo, hasta pronto No disparéis No disparéis No podéis matarlo No disparéis Evitarlo vivo ¡Cogerlo! 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 Ahora soltará el dólar ¿Qué te parece, Alan Barton? Interesante, ¿no? Me parecía una fantasía Es el famoso suplicio chino, el de la gota de agua ¿Ves allí arriba? Parecía imposible que un hombre enloqueciera con gotas de agua Y sin embargo, así es Míralo, ahí lo tienes Ese lleva loco desde hace tres días, solo tres días Pero se lo merece, ¿sabes? Es un blasfemo Ahora te pondremos en su lugar Y si no quieres terminar como ese miserable No tienes más que decirme en dónde has escondido el dólar Espero que seas razonable Lo digo por tu bien Únicamente por tu bien ¡Manuel! ¡A los caballos! Vamos a Radford No me fío ni siquiera de los bancos Vamos, atrisa ¡A los caballos! ¡Gracias por ver! Oye, dime, ¿es realmente tan terrible? En el fondo no se trata más que de gotas de agua. Sin embargo, el pobre Wilson se nos ha vuelto loco. Mira, tengo orden de soltarte si dices en dónde se encuentra el dólar que quiere el cóndor. ¿Qué haces aquí? Estoy pastoreando mis ovejas, señor. Están allí, detrás de la colina. Entonces ve con tus ovejas, puerco mestizo, y lárgate de aquí. ¿Entendido? Sí, señor. Como quieras, señor. ¡Gracias! 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 Quisiera abrir una caja de seguridad, la caja número 28. Tengo mucha prisa. ¿Quiere decirme su nombre, por favor? Mortison. La caja número 28 de George Mortison. ¿Quiere abrir la caja del señor Mortison? Exacto. ¿Pero tiene la llave? Naturalmente. Aquí está. Pero el señor Mortison ha muerto. Sí, por desgracia. Con el sentimiento de todos. Era una bellísima persona. Tiene, tiene usted un poder suyo. De otro modo, yo no puedo... Desde luego, cómo no. Debo tenerlo, sabes. Aquí lo tiene. Arriba las manos. Y que nadie haga un movimiento. Vamos, acompáñame a las cajas. Vamos, rápido, muévete. Sí, enseguida. Enseguida vuelvo. De acuerdo, de acuerdo. Te espero ahora. Manos arriba. Y ponte ahí. ¡Están robando el banco! Quietos en donde estáis. ¡Eh, cóndor! Los chicos están disparando ahí fuera. Habrá que darse prisa. Aquí dentro no hay nada. ¿Quién lo ha cogido? Habla o te mato. No sé nada. ¿Quién lo ha cogido? No sé nada. Aquí dentro debía haber un dólar. Tal vez el señor Mortison. ¿Quién lo ha cogido? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Acto! ¡El agua! ¡El agua, el agua del barril! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ánimo muchachos! ¡Rápido, rápido! ¡Aquí esperas! ¡Llama a todos los demás! ¡Más agua! ¡Más agua! ¡Rápido, que vengan todos! Amigo, hermano mío, ¿pero qué te han hecho? ¿Te importa que te lo cuente después? Suéltame rápido. Creí que no llegaría a tiempo. Estaba casi seguro de que esos perros te habían matado. También yo creí que esta vez había terminado. Pero cuando esta mañana te oí tocar... ¡Vamos! ¡No se puede detener el incendio! ¡No se puede detener el incendio! ¿Qué quieres? ¡Fuera! Buscamos a un hombre, ese gringo que llegó el otro día. ¿Y lo buscas aquí? Lo buscamos en todas partes. Lárgate, ¿no ves que estoy desnuda? Perdón eso, Rita. Nada, aquí tampoco. ¡Vamos! ¡Eh, Tomás! ¡Se van! ¡Vamos! Bella como un hada, pero no ligera como una pluma. Ha sido muy buena. Y sobre todo muy valiente. No es para tanto. Es una mexicana. Y el valor de las mexicanas es el más grande de Sierra Madre. No soy mexicana. Mi madre lo era. Mi padre es americano. Tiene todavía un pequeño rancho allí en Tennessee. Pero es anciano. Y no puede sacarlo adelante. No quise ser una carga. Pero espero siempre volver con un hombre. Con mi hombre. Y entonces el pequeño rancho nos dará para vivir. E incluso más. Es muy bonito el paisaje. En primavera los campos se convierten en un mar de hierba. Amigo, que me muera si esta no es una proposición auténtica y sincera. ¿Qué esperas para ponerte en marcha? Me iré contigo. Trabajaré como un negro. Vamos, amigo. De cualquier modo no renunciamos a nada. No somos más que dos perseguidos. Y yo no voy a estar siempre salvándote la vida. Para ti tengo algo mejor. Te lo diré después. Está bien. Dulce hada, que tanto has hecho por nosotros. ¿No podrías hacer un esfuerzo más y salvarnos de morir de hambre? Hondo. Amigo, no he comido nada desde ayer. ¿Y tú tienes aspecto de querer comerte una ternera con cuernos y todo? Os traeré algo. Quedaos aquí. Gracias. Aquí estáis seguros. Gracias. Nada. Oye, Hondo, ¿quieres ser mi socio? Todo el oro del ejército sudista. Son dos millones de dólares que nos esperan. ¿Qué has dicho? ¿Dos millones de dólares? Dios mío. Por eso te he seguido siempre. Me lo decía el corazón. Pero entonces no los dejemos esperar mucho tiempo. Escucha, Hondo. El camino que lleva el tesoro pasa por tres dólares que revelan el lugar en donde está escondido. Uno lo tengo yo. Otro lo tiene el cóndor que sabe cuál es el banco en donde está el tercero. Ah, ahora lo entiendo todo. Tú vas detrás del dólar del cóndor y el cóndor va detrás del tuyo. Sí, así es. ¿A dónde vas? ¿Por qué quieres saberlo? Puedo subir contigo. ¿No te cansas nunca de pedírmelo? Y tú nunca te cansas de decirme que no. ¿Para qué eres todo eso? Hemos decidido hacer una pequeña fiesta en la habitación. Yo, Dolores y Paquita. Luego bajaré... ...y beberemos una copa juntos. Lo he entendido todo, amigo. En los caballos y en las armas pensaré yo. Son mi especialidad. Será mejor que me vaya enseguida. ¿Sabes en dónde encontrarlo? Tranquilo, amigo. Tú espérame en la franja que hay detrás del puente. Después de la salida del pueblo, al norte. Ah, cogeré mi parte ahora. El hambre no espera. No te preocupes, Alan. Haré un reparto justo. Adiós, amigo. Y portaos bien, ¿eh? Gracias también por esto. ¿Te apetece? ¿Por qué has venido a este pueblo? ¿Por qué decías que eras el hermano de Agustín Prieto? ¿Y por qué te buscan los del cóndor? ¿Cuántas preguntas me haces a la vez? Tienes razón. Perdóname. No tengo derecho a entrometerme en tus cosas. Juana. He venido aquí en busca de fortuna. Y por esa misma razón he dicho que eras hermano de Prieto. El cóndor me busca para robarme un objeto que poseo. He contestado a todo, ¿no? ¿Ya estás contenta? Así que no puedo hacer nada. Porque desde que el mundo es mundo, los hombres corren detrás del oro. Pero tú no eres como los demás. Tú eres distinto. No. Soy como todos los demás e incluso peor. Créeme, solo arriesgaría mi vida por un solo motivo en este mundo. Y ese motivo es el oro. ¿Y vale la pena? Desde luego. ¿Y cómo? El dinero del poder permite reducir a la nada a los enemigos sin matarlos. Tal vez tengas razón. Yo, sin embargo, soy una pobre chica que cree en el amor. También yo. También yo. Ahora tengo que irme. Pero un día seguiremos hablando de esto en donde lo hemos interrumpido. Yo, sin embargo, soy una pobre chica que no hay. Llama antes de entrar. ¿Por qué? ¿Ha llamado el gringo? A ti no. Vete. Eso ni pensarlo. ¿Qué quieres? Ya lo sabes. Y no puedes decirme que no. ¡Déjame! No, no te dejo. Estás enamorada del gringo, ¿no es verdad? Sí, estás loca por él. Y yo estoy loco por ti. ¡Ese es el problema! ¡Déjame! ¡No! Te quiero. Y te quiero ahora. ¿Quieres casar? Vuela conmigo. De lo contrario, diré al cóndor. ¿Dónde se había escondido el gringo? ¿Y dónde puede encontrarlo? Porque he oído que volverá. ¡Date quieta! ¡No intentes huir! Es inútil. No me quieres, ¿eh? Pero soy yo el que te quiere. Y eso basta. No. ¡No! ¡No! ¡Aaah! Una copa, Martín. He matado a Luis García. Ha venido a mi habitación, me ha atacado. Claro, claro. Legítima defensa. Pero lo he matado. Antes o después, todos debemos morir. Luis García era un cerdo. Aquí nadie lo va a sentir. Que nadie se mueva. Vosotros dos, venid con nosotros. Rápido. Barton, estás cometiendo un sacrilegio. Estamos en la casa de Dios. Sí, pero tengo su permiso. Muévete. Perdonad, hermanos. Esperad y tened fe. Pero no os mováis porque alguno podría morir. Date prisa. Tranquilo, amigo. ¿Qué pensáis conseguir? Ya te lo diré, no te hagas prisa. Perdónenos, padrecito. Daremos una limosna para los pobres de la iglesia. Adelante. Los acrílegos. Se han llevado al condo. El gringo y otro. ¡Vamos! Manuel. Tú y otros cuatro. Volver a la mina. ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Alto! Te aconsejo que no intentes ninguna treta, Cóndoros. Será lo último que hagas en tu vida. ¡Ahí están! ¡Adelante! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué demonios quiere decir esto? Quiere decir que esos malditos se han reído de nosotros y hemos sido unos imbéciles. ¿A dónde se habrán llevado al Cóndor? Bueno, Cóndor, ¿en dónde está el dólar? ¿Vas a contestar o no? ¡Eh! Te queda poco, Cóndor. Te das cuenta, ¿verdad? Conforme vaya pasando el tiempo, te irás acercando al final. Un final desagradable. Es inútil que te quedes quieto. Te irás hundiendo poquito a poquito. ¡Maldito! ¡A ti te ha parido una perra rabiosa cerdo! Cuando tengas el fango en la boca, no podrás desahogarte ni insultarme. El dólar, Cóndor. Debes decirme dónde lo escondes. Si yo muero, nunca sabrás dónde está. De acuerdo, tú no me lo digas si muere. Haz como aquel que se suicidó. Porque quería fastidiar a su mujer. ¡Sácame! ¡Sácame de aquí! El dólar. Probaste al sargento Garla. ¿Dónde está? Te lo diré. Te lo diré. Dilo entonces. En la mina. Está escondido en la mina. Será tuyo en cuanto quieras. ¿Y quién irá a cogerlo? No lo sé. Tú, tú o tu amigo. Te daré, te daré una nota para cingarro. ¡Sácame de aquí! ¡Sácame! ¿Qué te parece, socio? ¿Podemos fiarnos? Bueno, como quieras. Échame esa cuerda. ¡Sácame! 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 ¡Vamos! ¡Quieto! ¿A dónde vas? Me envía el cóndor, amigo. De acuerdo. Sigue. Gracias. ¡Cingarro! ¡Ahí va un tipo enviado por el cóndor! Ah, ¿eres tú, bastardo mestizo? Ven aquí, pequeña carroña. Ya lo verás. Te vas a arrepentir de haber venido al mundo. No puedes hacerlo. Tengo una nota de tu jefe. ¿Qué nota? Debes entregarme algo que le interesa. Mira, no hay truco. Lo ha escrito él mismo. Debes entregarle el dólar de las dos caras. Esa es su letra. Y espero que la reconozcas. Si sabes leer... Naturalmente que la reconozco. Cierto, la escritura es del cóndor. Pero hay un truco entre nosotros. Cuando la firma está subrayada, como aquí, significa que le han obligado a escribir la nota. A mí no me importa nada de esto. Es el gringo el que quiere el dólar. No me pegues más. ¡Basta, por favor! Tenías más valor cuando me ataste en la iglesia. Él me obligó a hacerlo. ¿Dónde está el cóndor? Con el americano, ¿eh? Sí. ¿Dónde? No sé cómo se llama el sitio, pero sé ir. Bien. Entonces nos llevarás con él. ¡Vamos! ¡Adelante a los caballos! Piénsalo bien, Alan. Tienes todas las ventajas si te asocias conmigo. ¿Qué te importan esos dólares si te falta el tercero? Lo encontraré también. No. Está seguro en el banco de Radford, en una habitación blindada. En una caja de seguridad. La llave la tengo yo. Y aunque te la lleves, no podrías asaltar un banco solo ni con ayuda de ese amigo tuyo mestizo, que por cierto a estas horas ya estará muerto. ¿Muerto? Naturalmente. ¿Qué crees? ¿Me has tomado por un imbécil? Es mejor que te expliques. Vamos, Alan. No perdamos tiempo. ¿Quieres que hagamos esa sociedad? ¿Hemos llegado? No, aún no. Faltan diez millas, más o menos. Pero tengo que orientarme. Un momento, señor, voy a echar una ojera. ¡Espera! ¡Ya, ya! ¡Cuidado, Alan! ¡Alas! 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 ¡Gracias! ¡Hey, hold on! ¡Gracias! 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 ¡Dime dónde se encuentra el dólar! ¡Dímelo! ¡Estás a punto de morir! ¡¿Qué más te hará?! ¡Dímelo! ¡Malditos seáis todos vosotros! ¡Y vuestro dólar! ¡Yo nunca ese dólar! ¡Y no sé dónde está! ¡Monta, Condor! Te pondré debajo de aquella gota de agua Y si no me das el dólar, te dejaré allí hasta que se te haya hecho un agujero en el cerebro ¡Alan! ¡Alan! Zingarro ha dicho que no sabe nada del dólar Me has salvado otra vez, Condor Y pensar que estaba convencido de que habías muerto Me ha faltado poco En cuanto Zingarro leyó la nota escrita por este canalla Empezó a pegarme El truco estaba en la firma Con una línea debajo quería decir matad a quien lleve la nota Pero me libré porque quisieron que les trajese hasta donde estaba este asesino ¿Has querido hacerte el listo, Condor? Eso ¿Pero qué es lo que has ganado? Tu banda está destruida o está a punto de serlo Tienes una posibilidad Entrégame el dólar Y te dejaré en paz No Tienes mi palabra No No te lo daré No te diré donde lo he escondido Mátame gringo Échame en el fondo del fango Estráncúlame Pero el dólar no lo tendrás ¿No comprendes que es la única venganza para mí? La única satisfacción es saber que ese maldito oro de los sudistas No lo tendrás nunca ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Ja, ja, ja! Y entonces ¿Qué harás entonces? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí estás! Delante de tu enemigo vencido que se ríe en tu cara ¡Ja, ja, ja, ja! Déjamela a mí Yo te soltaré la lengua ¡Cerdos! No, no hace falta. Sé dónde está escondido el dólar. ¿Cómo no se me ocurrió? Tú tienes el dólar, Condor lo tienes encima. ¿Pero dónde? Si le hemos mirado incluso detrás de las orejas. Mataste a un zapatero que no te había hecho nada. Un crimen tan inútil no lo habría cometido ni siquiera un loco maniático como tú. ¿Por qué lo hiciste? Porque sabía dónde estaba escondido el dólar. Aquí está. ¡Viva! Déjame darte un abrazo. Eres un fenómeno, un fenómeno. Gracias, amigo mío. Me ha salvado la vida. Empiezo a pagar la deuda. Tenal, te lo has merecido. A caballo, socio. Vamos a coger mi dólar. ¡Yahú! ¿Ves ese árbol? Vale dos millones de dólares. Después de lo que supe del mayor, pensé que habría sido imprudente llevar en el bolsillo este dólar. Ahora, querido socio, nos apoderaremos del tercero que está en el banco de Radford a nombre de un tal Mortison. ¿Qué te parece si nos vamos enseguida? No, amigo. ¿Cómo que no? No puedo aceptar la sociedad. ¿Quieres decir que no te interesa un millón de dólares? Me interesan los dos. Por eso continuabas siguiéndome y me salvaste la vida. Sí. Y me hice detener para estar cerca de ti y ayudarte a huir. Fui yo el que informó al cóndor de que habías matado a sus hombres y tenías el dólar. De la guerra entre los dos, uno terminaría por tener los dos dólares. No tengo nada contra ti. En tu puesto podría haber estado el cóndor. Pero dos dólares no te sirven de nada. Hace falta el tercero. ¿Va a ser solo Radford a cogerlo? Ya está, don Radford. Aquí tengo el tercer dólar, con las dos caras iguales. Es el primero que cogí cuando por una extraña circunstancia oí hablar del cóndor y Mortison en un salón de San Antonio. Y ahora, amigo mío, dame los dos dólares. Me los he ganado. Lo sabes. Tú también debes ganártelos. Habías apuntado justo al corazón. ¿Pero sabes lo que me ha salvado? Precisamente esto. Los dólares. Te. Te lo regalo. Tienes mala suerte, Ando. Ha sido una pena. El golpe de tu bala ha destruido el número de los dólares. Y ahora... Ya no vale nada. El golpe de tu bala ha destruido el número de dólares. ¿Sigues teniendo la intención de volver a ese rancho de tenis y con tu hombre? Ah, sí. Hetero... Tuep! El советador. Me almayó... El almayó... El almayó... El almayá. El almayá. El almayó. El alQué va a ser. El almayal. El almayor.